¿Qué vamos a ver en esta lección? ¿Puntos tan estratégicos que van a ser la diferencia? Empezaremos por conocer la importancia que tendrá la comunicación de tu marca a través de tu imagen. Recuerda que la marca eres tú y el cómo te decidas presentar ante los demás es estratégico, es el punto de partida. Marca la primera impresión para tu mensaje, para separarte de todos los demás que quieren decir que hacen lo mismo que tú y que no tienen una oferta diferenciada. La imagen marca la diferencia, por eso tiene tanta importancia. Descubriremos también cuáles son los cuatro pilares de la imagen, tanto femenina como masculina, y cómo el cuidado de cada uno de esos cuatro te garantizará una imagen exitosa, una imagen cuidada y una imagen que siempre dará la mejor impresión. No vamos a esperar a tener una cita importante, a tener un cliente estratégico para procurarnos en nuestro arreglo. Cuando convertimos a nuestra imagen en un hábito, dejamos de verlo como algo externo y lo asumimos como parte del mensaje. Nuestra marca personal empieza a tener reconocimiento porque también han visto que nuestra manera de presentarnos, tu ropa, los colores, los accesorios, tienen mucha frecuencia y congruencia con lo que tú estás ofreciendo. Otro de los aspectos que veremos en esta lección son los tres códigos de vestimenta más importantes a conocer. A partir de este momento es bien importante que tú definas. ¿Te vas a vestir con un código formal? ¿Te vas a vestir con un código casual de negocios? ¿Te vas a vestir con un código casual? Y aquí hago un paréntesis, ahora el home office nos trajo a la vida diaria un código casual de trabajo que es muy diferente a un código casual de vida personal o para el fin de semana. Ahora entiendes muy bien que una imagen ideal para todos no existe. depende de tu edad, depende de tu especialidad o profesión, del clima, de tu objetivo, a quién quieres dirigirte y también de tu personalidad. Jamás olvides tu personalidad. Si tú te vistes bien, pero dejas fuera tu personalidad, estás perdiendo mucho impacto. La ropa debe ayudarnos a comunicar nuestra manera de ser, nunca a disfrazarla. Por último, te dejo este consejo. Unifica todo lo que hemos visto y ten una disciplina y constancia porque va a ser muy importante a partir de hoy para que tu marca, tu marca personal, tenga vida, se mantenga en el tiempo y poco a poco atraiga a los clientes que tú puedes ayudar con tu solución, con tu producto, con tu servicio. Recuerda no esperar resultados inmediatos. Si una marca se construyera de la noche a la mañana, no tendrías ni siquiera que preocuparte por todo lo que hemos visto. Serían golpes de suerte. Recuerda, una buena imagen jamás es un accidente. Es una decisión personal y es una manera de presentar toda tu propuesta de valor con la mejor impresión que tú quieres lograr. Adelante. Me voy a centrar en la imagen personal que debes de contemplar para poder hacer más atractiva y congruente tu marca personal. Debemos de siempre tomar en cuenta que la manera en que nos vamos a presentar a los demás es determinante para parecer atractivos, interesantes, diferentes, profesionales y sobre todo confiables. Quien crea que no vale la pena invertir en la ropa está dejando a un lado el vendedor más importante de tu marca personal que eres tú. A ti te van a contratar, a ti te van a comprar, eres tú el primero que debe demostrar una imagen congruente, profesional y atractiva. Te aseguro que vas a potenciar tu marca personal con un nivel que pocos pueden lograrlo. ¿Estás listo? Tú eres la extensión de tus productos y servicios. Tú eres el que va a presentar el beneficio. Eres quien representa a tu marca. Eres el embajador número uno. Por lo tanto, no puedes descuidar la manera en que te presentas a diario. No es lo mismo que una marca personal y sobre todo si vas a un servicio de mucha profesionalidad, de mucho profesionalismo. No puedes decir yo me he visto como quiera porque lo que importa es lo que soy. No, el cómo me he visto. Pues primer mensaje para aquellos escépticos. Juzgamos a los demás también por la comunicación que nos da su ropa. No estamos juzgando quién tiene mejor gusto que otros, pero queremos que haya credibilidad y que haya congruencia y confianza. No es lo mismo una primera impresión de este tipo que esta. No todos tienen que vestir con traje sin corbata o con pantalón de vestir y con saco. Y si te gusta vestir con traje y con corbata, lo que quiero que te preguntes es mi público me percibirá como más congruente si yo visto de esa manera. No se trata únicamente de es que a mí me gusta vestir así, David. En el caso de las mujeres, por supuesto que también existen primeras impresiones y te comento si eres mujer, las mujeres van a juzgar todavía más fuerte a una mujer que se presenta ante un público. Porque así es el género femenino. Van a juzgar tu ropa, van a juzgar el que también se te ve, van a juzgar si te creen o no te creen, además de que les digas que eres profesional. Entonces no te preocupes, si eres mujer, aprovecha sacar todo ese partido que puedes hacer y mejorar tu presencia personal para que en cuanto te conozcan, tú no necesites justificar el por qué se te olvidó arreglarte y presentar una imagen atractiva, que sería algo parecido como esto. Es muy diferente que se note que hay cuidado en los detalles, tanto en él como en ella, y que tú no esperes a tener una entrevista, una plática, una clase, un video para que te arregles. Entonces, cada vez que presentes tu marca, debes de cuidar la primera impresión que vas a comunicar. Tu imagen refleja muchas cosas. Quiero que leas todos los que dice aquí, tu autoestima, tu liderazgo y seguridad, tu puesto o cargo, tu grado académico, tu nivel económico, qué tan lejos puedes llegar, tu profesionalismo, en qué empresa trabajas. Entonces, quiero que veas cómo la autoestima y en qué empresa trabajas y si trabajas por tu cuenta, como es la mayoría de quienes se quieren convertir en una marca personal. Si tú eres tu empresa o tú eres tu producto, esto, la autoestima y tu empresa, tú, van a ser los primeros en presentarse. Autoestima, entendiéndolo de una manera muy práctica, es lo que tú piensas de ti. Y aquí en confianza, donde no necesitamos ponernos máscaras, seamos honestos, a veces la autoestima no está en su mejor nivel y nos sentimos que no valemos tanto y no nos sentimos tan capaces de alcanzar un sueño y nos sentimos que no estamos tan preparados para salir al mundo y decir, es lo que estabas esperando, aquí estoy. Tu autoestima tiene que ver con cuánta aceptación tienes de ti mismo y qué puedes cambiar de ti para mejorarlo. En las mujeres, la autoestima tiene mucho que ver con que sí te quieras a ti misma, pero que también te creas exitosa, te creas que eres capaz de alcanzar tus sueños, que creas que tú también tienes todas las posibilidades para ser una marca personal. ¿Qué quiero que sepas sobre el nivel económico y las primeras impresiones? Algo importante que en cuestión de ventas te paso al costo. Si la primera impresión que das es que no te está yendo bien económicamente, estás en contra de todo lo que quieres lograr. Vendedor que comunica que le está yendo bien, vende más. Vendedor que comunica que necesita apoyo y que le compren para que le vaya mejor, da desconfianza. Ahora voy a compartir contigo cuatro pilares de una imagen exitosa. Cuatro pilares que si tú los adoptas hoy mismo y los vuelves un hábito, jamás volverás a sufrir por una impresión que no fue exitosa porque descuidaste el cómo estabas presentado en arreglo y vestimenta. Empiezo con las mujeres. El cabello, el maquillaje, los zapatos y la bolsa. Estos cuatro pilares son esenciales para una imagen personal exitosa, profesional y atractiva. Tu cabello, el cabello enmarca la cara. Así que toma en cuenta que si tu cabello no luce arreglado, vas a perder mucha presencia personal. Y debes de decidir que el corte de cabello y el peinado sean prácticos y congruentes con tu personalidad y con tu forma de ser. Si eres 100% práctica, te gustan las cosas sencillas y tú le pides al estilista que te haga un corte de cabello que requiere un arreglo diario de una hora, te equivocaste. Fue tu error el pedir un corte de cabello tan complicado cuando tú eres muy práctica. Así que hay que ser inteligentes y elegir un corte de cabello que cumpla con tres condiciones. Que le favorezca la forma de tu cara. Que tú puedas repetir el arreglo a diario, lo cual implica que le pidas consejos a tu estilista. Y tercero, que sea congruente con la imagen que quieres proyectar. Tu maquillaje, cuando te dedicas a tu marca personal, sin importar la profesión que tengas, debe de estar a diario. Maquillarte no significa únicamente cuando vas a una fiesta. Hay que maquillarse a diario porque es una herramienta de comunicación y de presencia personal. ¿Qué recomendaciones te doy? Que los ojos sean el punto focal de tu maquillaje. Si vas a audiencias mucho más profesionales, siempre será mejor que el maquillaje que hayas logrado sea como el que ves aquí. Un maquillaje que parece que no estás maquillada, pero que en realidad sí lo estás. Se le llama un acabado natural. Voy con los zapatos. No creas que te voy a recomendar que solo uses zapatilla de tacón. Lo pongo para que sea congruente con la bolsa que está aquí. Los zapatos siempre deben estar en buenas condiciones. Así sea una zapatilla o así decidas porque te conviene al público al que vas dirigido utilizar unos zapatos de piso, pero que los zapatos estén en buenas condiciones, estén limpios y que también sean de acuerdo al atuendo que decidiste trabajar. No te pongas unos zapatos muy casuales y tu arreglo es ejecutivo, tu maquillaje es ejecutivo y que entonces los zapatos te hayas equivocado en que los utilizaste demasiado casuales. En los zapatos debes de tener mucho cuidado porque unos zapatos pueden arruinar cualquier atuendo. Y en el caso de la bolsa no vamos a utilizar, si eres mujer, la bolsa todo el tiempo, pero cuando llegas a las reuniones, cuando llegas a tu trabajo, a tu oficina, a dar una conferencia, a un medio de comunicación, vas a llevar tu bolsa. Entonces la bolsa es uno de los accesorios más poderosos en la imagen femenina y es uno de los que más veo errores. ¿Qué es lo más importante que quiero comentarte en relación a la bolsa? Que la bolsa debe de hablar el mismo idioma que los zapatos y que el arreglo que hiciste en maquillaje y en el cabello. ¿Qué es lo que más falla? Que como solo tienen una bolsa, usan la misma bolsa para todo. Ahora con los hombres, cuatro pilares que también necesito que lo cuides si eres hombre. Cabello, talla correcta, zapatos y pulcritud. ¿Por qué el cabello también es tan importante en el caso de los hombres? Porque el cabello también enmarca tu rostro. Tu rostro es lo que más se observará en cualquier conversación profesional. Y el cabello corto sigue representando mayor elegancia y mayor profesionalismo. Deberás de acudir a tu peluquero cada tres semanas sin falta. El cabello nunca puede estar demasiado crecido a los laterales que se note que ya te urge. Toma en cuenta que todo hombre que cuide con disciplina acudir al peluquero cada tres semanas siempre se presentará. Aún cuando no le hayan avisado a los eventos que tiene que presentar su marca personal, estará listo. Empieza a ver a tu estilista como uno de los socios más estratégicos de tu imagen. La barba, que es uno de los temas importantes si eres hombre. Si te dejas la barba, tienes un doble compromiso. Debe de estar muy bien perfilada y pulcra a diario. Y si tú quieres dejarte la barba, pero no atenderla y después parezca que es un descuido, mejor no la uses. Vamos a la talla correcta. La talla correcta falla muchísimo más en los hombres porque no estamos acostumbrados a probarnos la ropa. A partir de este curso y de este módulo, esta lección que es la importancia de tu imagen personal, cada prenda de ropa que te compres debes de antes probártela. Porque ahora la ropa, quiero que la veas como una inversión, no como un gasto. Si piensas que la ropa es un gasto, te estás diciendo a ti mismo, no vale la pena invertir en mí. La mayor prenda de elegancia que necesitas cuidar es la camisa. Para cada constitución física masculina existe un corte ideal de camisa. Y sobre todo, que la manga también no sea demasiado larga o que sea demasiado corta. Estos detalles, por supuesto, son importantes y te garantizan una buena presencia. Vayamos a los zapatos, porque en los zapatos también está tu personalidad. En los zapatos está el 50% de tu profesionalismo y de tu personalidad. Quieres identificar cómo es una persona, un hombre, observa sus zapatos. Allí está reflejada su personalidad y sus hábitos. Primera recomendación para los hombres respecto a sus zapatos. Siempre los zapatos deben estar lustrados, impecables. Segundo detalle, la suela. Pero los zapatos de suela delgada proyectan liderazgo y proyectan profesionalismo. Los zapatos de suela más gruesa proyectan más confianza y también que realizas un trabajo físico. Cada vez que utilices traje con corbata, vas a utilizar un zapato de piel y de agujetas y de suela delgada, porque proyecta más formalidad, profesionalismo y liderazgo. Primero, ¿cuándo vas a utilizar un zapato moccasín o el que no tiene agujetas, pero que es de piel? El zapato moccasín se usa cuando no utilizas corbata. Siguiente, pulcrituz. No se trata únicamente de que yo te dé el consejo de hacerte a diario. Tiene que ver con que tu rostro sea un rostro que también cuidas. Empieza por adquirir un kit de limpieza facial masculina. Para que la cara no te brille. Utiliza una crema humectante para después de que te bañes. Si vas a rasurarte, es importante que te rasures con espuma de afeitar y no con jabón. Después de eso, quiero que cuides la pulcritud en el aliento. Es básico. Después de la boca, también las manos. La pulcritud en las manos es esencial. Uñas bien cuidadas y manos también presentables. ¿Qué agregaría yo en cuestión de pulcritud para los hombres? Utiliza perfume. Utiliza loción a diario. Hombre que utiliza perfume o loción todos los días es un hombre que está en una pulcritud mayor que el promedio. Te hago la siguiente pregunta. ¿Qué tan bien están mis cuatro pilares de imagen? Solo tú vas a saber tus respuestas. Solo tú debes de hacer este ejercicio de manera personal. Si quieres que tu imagen proyecte todo lo que hemos trabajado. ¿De qué te sirve hacer un análisis en los cuatro pilares? Pues para que identifiques de manera muy honesta en qué tienes que enfocarte para mejorar tu imagen. Ahora, hablemos de los códigos de vestimenta. Sin esta explicación, te podrías perder en no saber cómo presentarte depende del evento y el público. De acuerdo al objetivo que tiene tu marca personal, al tipo de público que quieres impactar y a los beneficios que vas a comunicar. El código formal, aquí lo tienes en fotografía. El código formal se necesita entender que es la vestimenta de mayor formalidad que existe. En los hombres implica un traje completo de dos piezas y camisa de vestir con corbata. En las mujeres es un traje sastre que puede ser saco y pantalón o saco y falda y zapatilla cerrada con tacón. En hombres implica el código formal usar traje. En los hombres también utilizar corbata, zapatos de agujeta cuando utilices traje con corbata. En las mujeres, conjuntos sastre de pantalón o falda con saco. Zapatillas cerradas. Conozcamos ahora el código casual de negocios. Es el código casual de vestimenta que más se está utilizando ahora. Quiero que veas las imágenes y que ahora entendamos en qué consiste. En los hombres, una camisa de manga larga y pantalón de vestir o gabardina. Puedes vestir casual de negocios con camisa formal y un pantalón de vestir. El traje completo sin corbata se va a ver mucho más elegante y más profesional. Si eres mujer, para vestir casual de negocios puedes utilizar una blusa de manga larga o una blusa de manga corta. El secreto está en que si es de manga corta debe de cubrir, aunque sea un poco, el brazo. Todas las blusas que no cubran un poquito el brazo, que tengas brazos al descubierto, no son casual de negocios. Son casuales. El pantalón puede ser de vestir o puede ser de gabardina. La gabardina es de algodón. Es una tela que se deriva del algodón. Así que puedes vestir como lo ves aquí. Esto es casual de negocios. Ya no implica traer un saco. Y puedes traer una blusa de mangas tres cuartos como esta o incluso un poquito más cortita a esta altura. Si hace calor y vas a un clima donde la temperatura es muy cálida, puedes ir con un vestido también que puede llegar a la rodilla principalmente. En los zapatos, en los hombres, como no hay corbata, debes utilizar un zapato mocacín de piel. Si utilizas el traje como es en esta foto, debes siempre cuidar que si el cinturón es café, tus zapatos sean del mismo color. Utiliza unos mocacines café del mismo color que el cinturón. Si quieres utilizar el cinturón negro y los zapatos negros es totalmente válido. En la mujer, la zapatilla puede ser de piel y ya puede ser semiabierta al frente. La zapatilla semiabierta proyecta mucho más accesibilidad. La zapatilla cerrada te sirve si quieres verte más profesional. Cualquiera de estas dos zapatillas, la que es abierta al frente y deja un poquito a la vista los dedos del pie, se vale. Solo que si tienes una zapatilla semiabierta, cuida mucho tu pedicure. Ahora, conozcamos el código casual, donde ya puedes utilizar jeans. Los jeans, en el caso de las mujeres y los hombres, pues deben estar en cualquier guardarropa. ¿Cuándo vas a vestirte en código casual? Cuando tu audiencia vista también de esa manera, cuando tu público objetivo también vista de esa manera, vas a un público también más juvenil o porque quieres que se te note con mucha sencillez y así va tu marca personal. En los hombres es preferible una camisa casual y jeans. En las mujeres, una blusa casual y jeans también es válido. Los zapatos, en el caso de los hombres, pues puedes utilizar mocasines. Pueden ya incluirse materiales como el terciopelo o la gamusa. La suela ya en un código casual puede ser más gruesa. Ya no necesitas siempre utilizar zapatos de suela delgada porque el código ya es más informal. Puedes usar zapatos mocasines o de agujeta con suela gruesa, lo cual es una maravilla. En las mujeres puedes utilizar una zapatilla, una zapatilla que tenga color. Imagínate que esta chica tiene unas zapatillas rojas y entonces se está coordinando el saco con la zapatilla. Se va a ver muy fresca. Pueden utilizarse también zapatos de piso o flats. Pueden usarse sandalias e incluso botas. Pero no te recomiendo las botas si vas a dar una conferencia. Eso no te lo recomiendo. Estos son los códigos más importantes que quiero que conozcas. Entonces, elige que quiero comunicar más formalidad. Entonces, si el evento es demasiado formal, utiliza el código de vestimenta formal. Si tu evento o tu aparición es mucho más casual de negocios, pues vete a ese código. Si tu marca se va a dedicar a un público que no necesita tanto profesionalismo, entonces utiliza un código casual. Los colores claros comunican accesibilidad y confianza porque estás proyectando apertura. En cambio, cuando los colores oscuros son los que predominan en tu vestimenta, vas a comunicar liderazgo y autoridad, liderazgo y profesionalismo. Los colores con estampados, ve aquí esta camisa de cuadros, esta blusa con lunares, los colores con estampados comunican accesibilidad. Si utilizas ropa que tiene colores lisos, estarás proyectando más liderazgo y elegancia. Se puede vestir casual y proyectar liderazgo, por supuesto. Aquí te pongo el ejemplo. Cierro este módulo, esta lección con mi frase más importante, mi consejo, mi regla de oro. Vístete bien todos los días porque todos los días de tu vida son importantes. Tú los haces importantes, no las citas que tengas, no a quién tienes que conocer. El 90% de las personas se arregla cuando les avisan que tienen una cita y por eso no proyectan una imagen de éxito, porque esperaron un estímulo externo en su vida para poder arreglarse y vestirse mejor. Una marca que es constante y congruenta en su comunicación y en su imagen se posiciona más rápido. Aplica los tres códigos de vestimenta y en tu vida personal se vale vestir casual, pero cuida los cuatro pilares de la imagen y entonces tu imagen, tu marca personal tendrá mayor fuerza y despegue porque tú aprendiste el poder que tiene la imagen para tu marca personal. Deseas una asesoría personalizada porque aunque entendiste muy bien en qué puedes mejorar, no tienes una idea muy clara de qué ropa te favorece, qué combinaciones, qué le queda a tu tipo de cuerpo, a tu tono de piel, qué tipo de accesorios, cómo combinarlo por completo para que tú te sientas más seguro y más tranquilo al momento de presentarte, entonces acude conmigo, yo puedo ayudarte y también mi equipo estará gustoso de asesorarte. Tengo un equipo profesional que está listo para ayudarte a consolidar todo el mensaje de imagen a través de tu marca personal. Visita mi página web davidnavarro.mx y en el apartado de asesoría de imagen online, ahí podrás ponerte en contacto con nosotros. Estaremos gustosos de ayudarte porque el tema de la imagen es tan importante que si tenemos una muy buena estrategia de marca personal y perdemos impacto en la manera de presentarnos, ahí se pueden ir muchas oportunidades. Ahora bien, ya tienes toda la estrategia de marca personal, has avanzado, la has puesto en práctica, has ejecutado, llevas uno o dos años aplicando una estrategia y no tienes todavía los resultados que esperabas, es momento de que sepas en dónde hay que ajustar tu estrategia de comunicación para darte a conocer, para posicionarte en tu nicho de mercado y sobre todo diferenciarte. Recuerda que uno va a atraer al tipo de clientes que hemos decidido servir. No será una casualidad que lleguen los que nos necesitan. Nosotros habremos provocado que nos busquen. ¿Quieres que yo me convierta en tu coach de marca personal? Entonces también visita mi página web y en la sección de marca personal, allí encontrarás el servicio para que yo me convierta en tu coach con mi consultoría personalizada, donde podremos revisar, modificar e implementar una nueva estrategia para que comiences a tener más y mejores resultados. Ha sido un enorme gusto para mí compartir contigo todo lo que he aprendido a través del tiempo de la marca personal y conjuntarlo con el poder de la imagen y la comunicación. Cada vez que comparto este curso Yo Crezco, vuelvo a recordar todos los detalles importantes y me ayuda a mejorar mi estrategia porque al compartir uno también crece. mucho éxito, mucha confianza y sobre todo mucha disciplina. Te auguro el éxito que estás esperando y si necesitas de mi apoyo, sabes que cuentas conmigo. Nos vemos en el próximo momento en el cual me necesites. Hasta luego.